Hoy fue repatriado el cadáver de una niña de año y medio que llegó procedente de Piedras Negras, Coahuila, México, donde murió también en febrero, cuando una motocicleta cayó sobre su cabeza mientras estaba en un albergue. Las lágrimas de Doña María son de consternación, ya que la madre de la niña fallecida se quedará en México y no vendrá a tiempo a darle el último adiós, porque decidió seguir como migrante rumbo a los Estados Unidos, mientras el cadáver de su hija llegó vía aérea a San Pedro Sula. Pues siento dolor profundo de saber de que mi sobrina no va a ver a su niña y que no le va a dar el último adiós, abrazarla la última vez, ella está destrozada, igual que mi sobrino también a donde él está en el estado de Estados Unidos, está destrozado hasta hoy, no tiene trabajo también, está destrozado sabiendo que no va a abrazar a su niña. Otro de sus familiares dijo que orillados por la miseria en la que vivían en Taula Beco, Mayagua, la madre y su hija se vieron obligadas a buscar mejor suerte en Estados Unidos. Partieron en septiembre, en septiembre salieron y estaban esperando los papeles en México para poder cruzar el otro lado, pero lamentablemente perdió. ¿Se regresó la mamá? No, la mamá sigue todavía porque le dieron el asilo político allá. ¿Cuándo murió? El 16 de febrero. La tristeza es que ninguno de los padres asistirá a su sepelio, porque el padre está en los Estados Unidos e iban a reunirse con él cuando ocurrió la tragedia. Herlin Díaz, Noticieros Hoy Mismo.